Hola a todas y a todos amigas y amigos, esperen ya, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de plantas contra zombies para PC, espero un momento que estoy arreglando algo con el audio, ya para PC, en la edición anterior que fue la parte número 30 se dieron cuenta que tuve que comentar, porque ya saben el programita de action estaba cagándola toda, ah y si escuchan que el audio se oye distinto es porque descubrí una función que venía con el programa que configuraba mi micrófono, entonces la cual hacía que se suprimiera los ruidos ambiente, así que tal vez en algunas partes me escuchen mal, pero bueno, con el tiempo se irá arreglando eso, si veo que el audio quedó terrible para la próxima edición, eso ya lo corregiré, pero bueno, por el momento en la audacity veo que lo único que se ve es mi voz, o sea no se ve el ruido de que suena normalmente cuando grabo para quien sepa esta edición estoy grabando con Camtasia, por lo que si no hay errores de codec, entonces va a salir todo bien entonces en la edición anterior que fue la parte número 30 ya que hicimos en la parte número 30 ah si, hicimos el segundo nivel de supervivencia que es supervivencia anoche, y en esta ocasión vamos a hacer el tercer nivel de supervivencia, pero bueno, a ver, ya como que ya, ya pidieron mucha agua, ¿no? ya, respeten, ¿no? y no, no, no podré ayudar a estas plantas porque me hacen falta monedas tiruriru vamos a ver a las plantitas ay, en serio, ¿saben? voy a vender esto necesito dinero ah, si, 3000 muy bien, entonces ya, ya le puedo comprar nuevas cosas a ver, vamos a perfecto, ya no soy un diamante ah, entonces aquí no, he dicho que nos vamos a la tienda ah, vamos a comprar esto y vamos a comprar abono muy bien ah, entonces vamos a alimentar esta planta vamos a darle música vamos a a pegarle a las plantitas despierta tú que tú vas a ayudarme a recoger la propina no, pero si fueras más rápido o sea, ahí te voy a dar chocolate entonces ahora él va a agarrar todas las monedas que yo le dé y a ver, espera un momento voy a voy por algo ya me di un diamante de verdad y ahora vamos a tener que comprar otra cosa de estas porque ya se acabó la malita cosa bien, caracol agarra la moneda que te dejaron ahí muy bien bueno, entonces ya después de estar como que casi 3 minutos en el jardín se les espera me voy a quitar los pantalones que estoy incómodo con pantalones muy bien ya ya me los he quitado entonces pues ahora vamos a continuar con supervivencia en esta ocasión haremos supervivencia piscina o supervivencia alberca como ustedes quieran llamarle espero que el audio quede bien ya que con Camtasia yo grabo el audio en Audacity y muy bien para el primer nivel tenemos los mismos de siempre como saben va a ser casi la misma estrategia en todos lados así que pues entonces pues vamos a ver para empezar algo básico esto el Nenufar ya que también hay zombie de patito patatapumbo como se llame la cuestión todavía no esto y haber una última planta que pueda poner por el momento saben voy a cargar esto o bien puedo usar la imitadora y escoger una planta de estas que ya tenemos no no y si no quiero ay no no quiero imitadora saben tengo que la caiga así que por el momento voy a escoger ya voy a esto vamos a por ellos y a ver que tal nos va entonces como saben la estrategia es casi la misma que y como ahora ya tenemos girasoles es casi lo mismo como ahorita no tenemos el poder de la cayampa entonces pues no lo que hay que hacer es colocar las patatabum hoy día es 29 de enero del 2015 es un día jueves un bonito jueves entonces que como saben hay que poner estas cosas para tener suficiente dinero ya no se alcanza con una planta pero hay que seguir plantando de hecho los girasoles son plantas que tonto soy me acaba de llegar un correo creo que voy a poner mi teléfono en vibrador cuando termine en la horda vamos carga papapum aunque hay un poco de lag porque estoy subiendo wing waker porque porque solo a mi se me ocurre grabar cuando estoy subiendo un video son los zombies hace tiempo que no cantaba esta parte se acuerdan de eso amigas y amigos esos días en los cuales cantaba acá al rato este estribillo si es que se le puede llamar así ya que no tiene letra por lo que no no es una canción más bien es un tema vamos a poner empezar por las plantas que lanzan maíz y manteca plantas contra zombies son los zombies del demonio yo los voy a matar esta creo que va a ser la canción del video plantas contra zombies no 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 le iba a cagar saben vamos a poner esto en el agua para que el primer zombie que llegue no nos moleste tanto puedo poner esta pero saben me voy a arriesgar puede que lo pierda todo puede que dure quien sabe pero la cuestión es que hay que comenzar a poner buenas plantas sin perder mucho dinero que sin perder tanto por así decirlo saben me conviene o no me conviene si ya hombre vamos a empezar a empezar a metiendo la carne al asador como es una frase que me gusta decir si me gusta esa frase hay que poner toda la carne al asador mmm carne que rico si se me acaba de antojar una rica carne y eso que hoy no de hecho hoy no comí carne hoy comí pescado pero bueno el pescado es carne plantas contra ya son las 18.03 estoy un poco corto de tiempo ya que tengo que hacer algo más al rato sin embargo les quise quise grabar esto pero intenté grabar media hora antes pero ay el camtasia y sus problemas típicos de audio que que la cuca del audio del sistema no sirve que esta cosa no sirve que consigue una vida maldito camtasia y sus problemas de audio en serio los odio odio camtasia sin embargo como ustedes saben que la acción ya me atroleo demasiado estoy con el síndrome sí era síndrome síndrome de estocolmo estoy con quien odio ya que no para mi camtasia es peor que es peor que hacer un buen trabajo en windows yo para trabajar prefiero mac y ojalá que el cursor salga porque si no voy a voy a hacer que voy a hacer que los zombies se metan mi dedo por el culo sí para quien se esté dando cuenta es un tratado de no decir tantos gravatos pero al final me acaba saliendo mal ya que para quien no sepa trato de no decir gravatos ya que ustedes digan no está diciendo gravatos o sea si acabo de decir pero la cuestión es esa que no no entiendo por qué la gente no quiere que llegue a gravatos sí está bien tal vez hayan chiquillos viendo el video pero oigan no a ver este se lo va a llevar este y uno ok ya ya tengo más o menos esto resuelto y ahora hay que colocar una suculenta nuez acá para que sí ya mi vida está más o menos resuelta y también gané de paso 10 euros plantas contas zombies vamos a intentar sobrevivir esta cuestión muy bien por el momento vamos bien estamos enteros no no puede ser hermanitos egoístas a ver ya muere muy bien agarramos la monedita y ahora qué vamos a hacer esperar a que pase esto una bandera completadas completadas ay no llegó elvis elvis el bizcocho y este imbécil estás viendo plantas contra zombies últimos episodios pablo cuchis 2015 pero a ver antes que nada saben voy a quitar esto todavía no lo necesito vamos a poner el girasol porque qué tal si todo puede pasar así que pues a ver siento que me falta algo a los nenúfares claro entonces tengo que quitar otra plantita vamos a quitar esta por más de que me la esté jugando quitándola ya vamos a por ellos muy bien vamos a por ello o como sea vamos a plantar esta cosa hay que dejarla plantada plantas contra zombies es el juego donde dejas plantados a tus amigos tú te puedes quedar sin vida social un ejemplo soy yo que por jugar tantos juegos no salgo mucho saben que carguen la nuez por favor si yo sé por más de que cliquen la nuez no va a cargar más rápido pero bueno todo el mundo lo hace porque yo no lo haría para que te digas dicen que es una pequeña esperanza de que esta cochinada va a cargar pero no no va a cargar ni concho ni cucurocho ni cucurocho como se diga esto no no soy francés pero no sinceramente un idioma que no me gustaría hablar sería francés prefiero mil veces aprender chino japonés coreano ruso italiano portugués todos esos idiomas pero nunca me gustaría aprender francés no sé por qué nunca o sea por un tiempo estaba intentando aprender francés me sé una que otra palabrita pero no más hay en serio pero más allá no nunca me nunca me se me antojó aprender francés si acaso me sé como tres palabras y ya de hecho me sé los números hasta el cinco no 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 ya nos van a cagar tenemos tenemos un poco de un lag muy feo ruiditos de no la mierda les a ver vamos vamos peta cereza chibre boom carga por favor que necesito de tus bueno ya llámate a el biz llámate a el bizcocho mucha el biz maldito ay chibre boom ya carga por favor que vas a no ya me invocó los zombies maracos ah ok bueno de todas maneras ya se murió bien rápido el el biz se aproxima la horda del demonio y hay que colocar esto rápido aquí ah esta no me traje la zampa el alga el alga que se zampa a todos los que atrapa ok hay que empezar a colocar esas cosas ya por lo menos ya completamos la primera parte de la estrategia de la super estrategia nada más falta poner una nuez más y ya con eso ya se termina todo entonces ya podremos empezar a hacer el callejón de la muerte ah ya muérete por favor ya rápido pon la nuez agarra el sol y espera que cargue esto dos banderas completadas y llevamos 13 minutos este video va a ser largo estás viendo plantas contra zombies últimos episodios pablo cuchis 2015 la chile room podría ser útil pero bueno entonces tendría que volver a quitar esa ahí es lo que necesite no parece que no muy bien pues vamos a por ellos listo preparado planta espera me vine sin nenúfar es cierto ay no verga acabo de zangolotear la feo me vine sin nenúfar y lo pero todo es que el juego no me lo advirtió ya que a veces el juego te advertía no no traes planta para plantar en el agua y si eso sonó muy redundante planta para plantar me plancha para planchar salchicha para salchichonear computador para computo computadorear como se diga esto tu 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 oye no ya tú ya te moriste entiende tú tú te remoriste a ver hay que empezar a hacer la estrategia maestra plantar virasoles en lugar de girasoles y así tendremos demasiados soles a ver ya 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 llegó el casero ustedes no han pagado la renta por lo que les voy a quitar la puerta ah bueno no fue necesario pero bueno por si acaso los dejo ahí mira que bonito que bonito es lo que acabo de hacer puse uno donde no tenía que estar pirulín saben en caso de ser necesario los despierto pero por el momento seguiré ahorrando pirulín bien pero por el momento están muriendo rápido pero tal vez no sea necesario poner poner el muro de la muerte como las otras dos ediciones aunque ya activan el café ya plantas necesitan despertar y ese zombie parece que no ha dormido en mucho tiempo plantas contra zombies se van a morir los zombies esta es la canción del videito churiruri ruiditos de atari de nuevo saben esto está siendo fácil pero bueno cuando uno dice eso es porque se va a empezar a poner difícil ¿verdad? ¿verdad? muy bien ustedes no quiero que estorben así que chúense de mi vida ruiditos de atari ¿saben? esta horda fue terrible fácil pero bueno no ¿por qué tengo que cliquear donde no? muy bien ya ya te vas a morir ok ya este ya se murió ya ahora sí ya vamos en la cuarta bandera perfecto ya vamos 17 minutos estás viendo plantas contra zombies últimos episodios Pablo Cuchís 2015 ¿dónde quedó la gasoceta? la humoceta más bien y yo creo que ya hacía ¿me arriesgo? ¿no me arriesgo? no esto por por el caso de que una nuez se muera sustituirla muy bien hay que despertar al imán por el momento y hay que empezar a colocar calabazas ya que necesitamos calabazas para que las plantas no se mueran tan pronto y sí voy a empezar a abusar de los soles eso tal vez me haga mal y si vamos a comenzar con la estrategia demoníaca muy bien entonces hay que colocarle esto y ahora hay que despertarlo entonces ahora los zombies que se acerquen van a morir rápido ah esta planta me encanta aunque ya hay pero por favor no te lagues juego ya que si estoy subiendo un video y como ya dije entonces se va a laguer demasiado si excepto eso no me salió bien ya ya puedo poner otro virasol plantas contra zombies el demonio juega con dos se vayan a comer el imán por favor si ya los voy a matar por su bien pero lo hicieron muchas maldades así que para que vayan al purgatorio y se salven para quien si yo no creo en esto del purgatorio el infierno el cielo no yo no creo en esas cosas si hay si hay alguien aquí que crean eso estoy está bajo mi respeto no insulten a los religiosos no insulten a la gente que creen algo porque si esa gente creen algo debe ser por algo pero no por el momento yo les digo que no creo nada chocolate no creo nada soy ateo pero ahora si que no no importa si de que religión sean todos serán bienvenidos a este canal siempre cuando tengan con que tengan buenas intenciones es suficiente muy bien entonces ya se pegó en el cipote en serio tan rápido pasó esto aunque ya llevamos 20 minutos grabando eso está feo muy bien por el momento hay que seguir arreglando esta estrategia entonces van a llegar los zombies a cagarme pero que esta planta los va a matar rapidísimo se dan cuenta esta estrategia es la raja es lo mejor que se pudo haber inventado en este planeta mundial del mundo mundial extraño flojicerdo flojicerdo una palabra inventada por Pablo Cuches así que no no se atras imitaciones yo soy el más flojicerdo del mundo ya parece que ya se viene la última la última horda y ya corto el video ay no y la próxima edición tendremos que hacerlo aparte de niebla ay y volvió Elvis para para variar malito Elvis otra vez estas nueces esta cosa estás viendo plantas contra zombies últimos episodios Pablo Cuches 2015 no olvido nada verdad no no olvido nada según parece ay la calabaza justo digo no olvido nada no olvido nada y justo se me olvida excelente estamos empezando muy grande este 2015 que por cierto ya va a ser febrero que rápido se pasó enero entonces ya se me pasó la cuestión de la calabaza el detalle de la calabaza ¿a poco no es hermoso eso? que se te pase un detalle de la calabaza y a ver ustedes aquí la estrategia seguirá así voy a colocar esto aquí bueno para empezar voy a colocar pincho roca entonces ahora se van a ir para los lados pero hay que esperar que cargue la otra bueno por el momento hay que poner hay que despertar tengo demasiado soles eso es bonito entonces a ver nada más hay que esperar que cargue esto y ahora dije ay ya carga por favor oh no aquí tenemos un problema Houston pero ya se va a morir al tiro a ver para que se pregunte no estoy agarrando las monedas bien ay excelente pasó mi pasó mi línea de defensa no se la comió que ingrato maldito Elvis te odio y si sé que es Michael Jackson lo he dicho miles de veces pero le digo a Elvis ¿por qué? porque YOLO ya esa sapo YOLO yo lo sapo sapo plantitas contra zombies son las plantas concha tumare Michael Jackson maldito y se va a comer planta ¿cómo se la ven? verga no puede ser no es posible empezamos así de bonito este videíto y están ah eso eso si me gusta eyaculensoles plantitas girasoles eyaculensoles o sea mira con el comento se van a venir las plantas mira ándale qué hermoso eyaculensoles girasoles mira ahorita van a eyacular ay eyaculación de soles coito de soles como yo le decía en la parte 3 eyaculación solar existirá eso eyaculación solar que el sol eyacule rayos solares y por lo tanto haga más calor que la rechoncha muy bien ahora todos van a morir congelados de hipotermia y mientras tanto yo voy a seguir ganando soles voy a seguir ganando moneda pero eso eyaculen soles plantas ya y nos dan un trofeo amigas y amigos y ya tenemos 5 mil 5 mil monedas créditos como quieran llamarle muy bien ya desbloqueamos supervivencia a día difícil exactamente luego de estas 5 supervivencias normales se vienen las supervivencias difíciles las cuales ahora son 10 banderas por lo tanto van los videos durarán como 40 minutos o 50 pero no se preocupen con toda la edición haré que no sea tan tedioso a ver vamos a comprar algo ¿por qué? porque ahora en cada edición voy a comprar algo algo que esté a buen precio plantas contra zombies demoníacas bueno vamos a comprar recogerán monedas y diamantes saben voy a ahorrar para otras plantas como esta que nos va a venir muy bien posteriormente o esta que es una planta buenísima pues si por el momento hay que seguir ahorrando así que bueno amigas y amigos si no es por el momento me despido nos vemos en la parte número 32 de plantas con las zombies ya ya son las últimas ediciones amigas y amigos así que prepárense porque el final está cada vez más cerca así que si no es por el momento me despido nos vemos pronto adiós